Cuéntanos, abogado, hoy pues, Chihuahua, no nos acaba de sorprender este, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el día de hoy firmó una orden ejecutiva para que los del census 2020 no contaran o no calificaran a la persona que es indocumentada. Abogado, platíquenos un poquito más sobre esto, que se me hace que anda dando patadas de hogar el presidente, abogado. Qué bárbaro, así es, Pato. El presidente Trump acaba de firmar una orden ejecutiva que pide que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, que está encargado del censo, que no incluya a los inmigrantes indocumentados en el conteo. Esto afectaría mucho las elecciones porque, según el resultado del censo, determinan quién tiene representantes ante el Congreso, cuántos representantes serían. Y estados como California, New York, donde hay muchos inmigrantes indocumentados, pueden perder representación en el Congreso. Estados como Alabama, que está por perder un miembro del Congreso, ganarían quizás la pérdida de Texas. Esto es inconstitucional, Pato, porque la Constitución dice que toda persona tiene que ser contada en el censo, el cual se llevó a cabo por primera vez en el año 1790. Y desde ese entonces han contado a todas personas, sin tomar en cuenta su estatus migratorio. También la enmienda 14 dice que todo el número de personas en cada estado se debe de contar. Así que no sé qué es lo que está haciendo Trump. Es inconstitucional, pero él quiere quitarle representación, representantes en el Congreso a estados como California, New York, para pasárselos a estados como Alabama, que pues están apoyando a Trump. Es una cosa que firme este, pues esta orden y otras cosas de que se la aprueben o en cualquier momento pues llega a un y se lo para, no? A ver, espérate, espérate, tranquilo, esto es inconstitucional, esto no puede pasar. ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Así es. Esto nunca se había hecho. Y el presidente, pienso que alguien le dijo, si haces tú esto, puedes ayudar a estados como Alabama, Mississippi, para que no pierdan representantes. Alabama está por perder un miembro del Congreso. ¡Pásicamente! Que probablemente se lo van a dar a California, Texas o a lo mejor Nueva York. Y por eso está haciendo esto el presidente Donald Trump. Entonces lo están aconsejando muy mal las personas que andan ahí con el abogado. Así es. Y como tú dijiste, son patadas de abogado porque va muy bajo en las encuestas para las elecciones. Y si puede excluir a los inmigrantes indocumentados del censo, sería una victoria para Trump y los estados pequeños republicanos que lo están apoyando.